bueno seguimos en hollywood aquí estamos en el museo replace aunque usted no lo crea aquí está en hollywood y pues obviamente mucho que ver dentro de este fantástico lugar aquí tenemos a charles chaplin nada más pero está hecho con puras estampillas vean lo curioso el detalle de puras estampillas este carrito precioso pequeño ahí adentro pues obviamente muchas cosas que ver aunque usted no lo crea y aquí tenemos la escultura de vin diesel a ver díganos qué películas lo han hecho famosísimo este señor díganos de tarea ahí se lo dejamos qué películas lo han hecho muy famoso está bien fácil y este caballo enorme de nada más increíble y allá el agua infinita del agua infinita vea cómo está fluyendo el agua y pues un truco muy sencillo pero la vista se ve formidable la caída del agua esta llave infinita ahí está muy bueno muy bueno sencillo se lo voy a decir es un truco sencillo pero llama la atención así que seguimos seguimos entonces por este recorrido de gripe play aquí en hollywood a través de turismo méxico vamos a ver vamos a ver